Hola Plan Poderoso, en el vídeo del Poder de hoy vamos a hablar del dinero. Si das amor mediante buenos sentimientos recibes dinero. Os parecerá un poco raro, pero si tú ayudas a una persona, esa persona puede decir Toma, a cambio por eso, o invitarte a comer en un sitio, o hacerte un regalo. A veces el dinero no es solo monedas, billetes, puede llegar de otras maneras. Si no tienes todo lo que necesitas, no te sientes bien. Así dedica amor al dinero que tienes. Quédate con lo que tienes, no que te falta. Piensa, tengo este dinero, tengo estas monedas, y siempre piensa que va a crecer, no que va a disminuir. Si piensas que tienes bastante, el dinero llegará. Si piensas que te falta, que tienes carencia, siempre te va a faltar dinero. Da gracias por lo que puedas pagar, por los servicios prestados. Gracias por tener luz, por tener gas, por tener agua, por tener internet, para tener dinero para poder ir a comprar al supermercado o al mercado. No te quedes, me ha llegado una factura, qué rabia, cuánto tengo que pagar. No, al contrario, tienes ese dinero y lo puedes gastar en lo que te gusta. En que sea que sea tu factura de móvil o que te pongas Netflix. Si tú ese servicio lo usas y te hace ilusión, no te preocupes por lo que estás pagando por ello, porque es algo que realmente te hace feliz o lo necesitas. Así que siempre estate agradecido por estos servicios, por estas personas, que se ocupan que tú estés mejor cada día. Agradece cada cantidad de dinero que llegue a tus manos, por pequeña que sea. Siempre se multiplicará. Lo típico, una propina que te da tu mamá o tu papá. Si eres ya mayor, un aumento de sueldo. O esa paga extra de Navidad o de vacaciones. Todo esto es dinero que lo puedes ir ahorrando y ir acreciendo. O comprar cosas que necesites o usarlas para hacer un viaje. Tú mismo vas a decir, una moneda es muy pequeña, es muy poca cosa, ¿qué voy a hacer con esto? Yo quiero tener millones. Pues no, porque cada moneda va sumando. Y para llegar a esos millones pueden ir de moneda en moneda, igual que no te parezca. Hay un dicho aquí en España que dicen que un grano no hace granero, pero ayuda a un compañero. Así que si estamos hablando de dinero sería lo mismo. De moneda en moneda podemos ir haciendo una pequeña fortuna. Y quién sabe que con el tiempo, si le pones ganas y crees en ello, puedas tener una gran fortuna. Cuando pagas algo, no te sientas que tienes menos dinero. Siéntete feliz de lo que recibes a cambio. No es me he gastado 5 euros en una camiseta. Es qué bien que me sienta esta camiseta. La quería y la voy a disfrutar. Esto con todo. Un pequeño truco, un tip. Que dicen que los billetes los pongamos siempre de cara. Para recordarnos que es algo positivo. Cuando veamos los billetes de cara, es que tenemos dinero suficiente. Es como una manera para recordártelo. Que con lo que tienes, vas bien. Tienes bastante. Y lo que más te llegue, el dinero que llegue de más, siempre es para mejorar. No porque te haga falta. Siéntete bien por el éxito de los demás. ¿Sabéis por qué? Porque esto se pega. Lo bueno se pega y el éxito también se pega. Así que si tú tienes un canal pequeño de YouTube, alégrate cuando uno llegue al millón de suscriptores. Aunque tú a lo mejor no tengas ni mil. O el vecino de al lado se haya comprado un coche guapísimo. O la vecina venga guapísima de la peluquería. O tu mejor amigo le hayan ascendido en su trabajo. Alégrate por los demás. El éxito de los demás te llegará a ti. Da dinero del que ganas para sentir que tienes de sobras. Puedes darle a una persona que esté en la calle pidiendo. Puedes dejar una propina en el bar. No hace falta que te gastes un dineral. Pero esa acción de tengo dinero y voy a darle a alguien es que te sobra. Y como te sobra pues siempre vas a tener. El dinero te hace disfrutar de cosas materiales, de objetos, no sé, un montón de cosas. Pero piensa que hay muchas más que te pueden hacer feliz sin necesidad de gastar dinero. Como puede ser un amigo, una pareja, estar con la familia, tu mascota. O esos momentos de siesta, de relax. Eso no vale dinero. Y te hacen igual de feliz. Así que realmente el dinero es tan importante. No sé, pregúntatelo. Imagina estar con lo que tú quieres, con lo que te gusta. Disfruta con eso que estás haciendo. Más que lo que es el dinero en sí. Cuando tú estés imaginando que quieres dinero para conseguir una cosa, no te imagines esa cantidad de dinero. Si lo quieres para un viaje, imagínate haciendo ese viaje o estando en ese lugar. Si necesitas comprarte una cosa, imagina siempre el objeto. Ya lo comentamos en los vídeos del secreto. Pero aquí nos lo vuelve a recalcar. O los que no hayáis visto esos vídeos, pues sabéis de qué estoy hablando. Y por último, os voy a traer una frase del libro que me ha gustado mucho, que la he apuntado como está directamente. La belleza de la vida está en cuando colocas el amor primero. Todo el dinero que necesitas para vivir una vida plena, viene hacia ti. Bueno, pues con esta frase nos despedimos en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana. Adiós. Suscríbete y darle a la campanita. Dale al like. Comenta y comparte.